La innovación educativa es la búsqueda de opciones de mejorar la docencia. Bueno, yo creo que son muchos aspectos los que hay que promover, ¿verdad? Sobre todo, bueno, es un trabajo colegiado, es un trabajo en el que se nutre la institución de la participación de los profesores, de poder aprovechar la experiencia de todos ellos y de promover una actitud de reflexión, una reflexión crítica de la práctica educativa en el aula. Me parece que para poder innovar en la educación el profesor tiene que ser autocrítico de su práctica, muy reflexivo, pero también acompañarse con un proceso de actualización, no nada más disciplinaria, que eso lo debe de tener como una condición básica, sino sobre todo también de saber qué se está haciendo en el ámbito de la investigación educativa de la disciplina que imparte. Yo creo que sí, yo creo que es una semilla que desde su nacimiento está como una parte esencial del modelo educativo y que esta ha sido una, digamos, un camino que se ha estado siguiendo. Por supuesto, la innovación no creo que se dé de manera universal y en todo momento, sino que de ciertos sectores, digamos, se va trabajando, se va caminando con esa perspectiva y se va enriqueciendo a lo largo del tiempo con la participación de la comunidad docente. De tal manera que me parece que este elemento central que marcó el origen de nuestra institución, que como lo decía el doctor Pablo González Casanova en su creación del Colegio de Ciencias Humanidades, se está construyendo, se está innovando, se está generando un motor de innovación permanente para la enseñanza en la universidad y en el país. Me parece que esa consigna, esa premisa, es algo que está en el núcleo del corazón del modelo educativo y que no se ha perdido y que se sigue cultivando y sigue marcando una pauta de trabajo hacia el futuro. GUSTE 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 ¡Suscríbete!